Una reunión en el marco del programa de fortalecimiento de las TIC en la universidad, que es un programa a nivel institucional, uno de los ejes que se está trabajando o de los proyectos es la mejora del equipamiento o del uso de las TIC en las aulas. Nos hemos puesto como objetivo una experiencia piloto de equipar a 14 espacios de nuestra universidad, entre ellos, o sea, aulas comunes, aula mayor, aula magna, sala para aeropintos, de distintos insumos o distintas tecnologías que tienden a favorecer y a fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje o el estar en esas aulas. Esto va de condiciones de accesibilidad, o sea, del uso de tecnología para cuestiones de accesibilidad, como la colocación de aros magnéticos para personas con problemas auditivos, todo lo que es accesibilidad desde lo físico, para que estas aulas puedan ser espacios 100% accesibles, y también dotar de conectividad específica para armar una red para los docentes, conectividad para los alumnos, proyector multimedia, equipos de sonido y de audio, cinco aulas, cinco espacios, los dos anfiteatros, el pabellón 4 y todas las aulas de planta baja del hall. Cada equipo técnico va a hacer un análisis de lo que se está necesitando en cada uno de estos lugares, nos estamos reuniendo dentro de 15 días y ya directamente empezaríamos con las acciones. Aprovechar los esfuerzos, unificar los esfuerzos y a no desdoblar tareas, digamos, y en esto nos pareció muy positiva la reunión porque las distintas áreas de las distintas secretarias que participaron, todas coinciden en lo mismo y creo que esta es una buena oportunidad para demostrar que se puede trabajar conjuntamente, o sea, con un objetivo único y con los saberes que cada espacio tiene. ¡Gracias!